Bueno, aquí estamos entonces con el capítulo 4, ya hemos avanzado y sigo con la misma ropa. Llevan 5 capítulos nomás, 5. Así es que el próximo sería con el que estaríamos terminando. Somos bendecidas con la sabiduría. Bueno, al final no me moví para ningún lado, en realidad giré el computador porque medio flojera muerto del escritorio. Pero en la reacción anterior no se veía para nada mi cara, es una reacción sin reacción. Pero bueno, que seguro de a poco también se va a ir poniendo negra mi cara ahora porque se va a ir cayendo el sol, se va a ir poniendo oscura la pieza y yo me voy a empezar a ver oscuro y voy a verlo. Eh, pero bueno, se va a ver mi reacción mientras dure la luz, al menos. Ah, y ahora como está mi espejo por ahí atrás, de seguro se ve mi espejo y estoy yo por allá. Si es que por ahí me debo estar viendo por detrás yo, yo estoy la espalda. Y me fui a buscar una leyesita para... Espera que siga viendo el capítulo. Observadores de la noche. Bien, el que sigue decía estaba arriba. Solo veo la pinchidad en la noche. Bien. Gracias. Uhhh, están todos botando todas las cosas y basando en mis juegos. Gracias. 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 Trampa. Gracias. 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 Seguro que el sol no está llegando bien. Estoy bien. En sombra. Negro. Gracias. 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 Veremos qué tal el próximo episodio. Ahí está. Tráfico. Ahí está. Ahí está. Ahí está.